Dile que bueno está este reggaetón, el perreo, el guayetello Dile que bueno está este reggaetón, guerrillero, por mi reggaetón Famba y amén tu corazón, se muere en el capital Famba y amén tu corazón, se muere en el capital Famba y amén tu opinión igual guía La nipa sexy barical, yo tengo dinero Para pasar contigo en una noche sin igual A nipo quiere pelear, ajá, ya vete a preparar We have the 4-5 people plan your funeral We want to make it official, I sing a national So sing ay que bueno está este reggaetón, el perreo, el guayetello Ay que bueno está este reggaetón, guerrillero, por mi reggaemuelo If you are chichi man you're doing like chichindo When you are top bass and kick to el pegando Mi chileano me a kickback in the micando When me awoke again, le hago el amor And she love it with me fila para cuerpo A body language speak Spanish and it says so Ay que bueno Mi understand it's on my stomach So sing ay que bueno Tell them who no don't know Tell them who get bombo Yo I think I'm my thing, I your thing, I do yo Him thing I feel, him thing I him thing, lo suyo Si no te gusta pues vete par carajo Adeso mi nago Pica yo este pa' yo ho But I feel you can't come so with me like a chanco We want to make it official, I'm not a win banco Free dinero, familia, año, don't know We were to want to get established, so sing ay que bueno Está este reggaeton El perreo, el guayeteo, ay que bueno Está este reggaeton, guerrillero Por mi reggaeton, guerrillero Oh, 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 oh Plaza tuquero 5x5 Puerto Rico Y que viva mi Puerto Rico Y que viva mi Puerto Rico T-T-T-J Cliver El Copito Johnson Que limpia tus oídos Y muérdete el codo